La Iglesia de Cristo Científico Hoy tenemos el honor de tener en la ciudad de Houston, bueno, durante toda la semana, a la conferencista Leide Leza. Y les voy a hablar un poquito de ella. Leide, después de estudiar tres años en la Universidad de Viena, en la Facultad Superior de Música en Austria, Leide decidió regresar a Brasil, que es su país de origen, y allí hizo su carrera en letras, en alemán y español, en la Universidad de Sao Paulo. Meses más tarde, ella abrió su propio negocio, abrió su escuela de idiomas, y después de terminar la facultad, continuó sus estudios de posgrado en la misma universidad. Durante los diez años que Leide estuvo a cargo de su negocio de idiomas, ella participó en congresos nacionales e internacionales de maestros de idiomas. Además de eso, colaboró en la organización de encuentros de jóvenes de la ciencia cristiana. En esos encuentros, ella tuvo muchas experiencias de curación de colegas y amigos que solicitaron la oración para ser curados. Y fue entonces cuando Leide pensó y dijo, bueno, yo creo que siento que esta es la profesión más noble del mundo, dedicarse a la curación a través de la oración metafísica cristiana. Fue entonces cuando ella decidió vender su negocio, su academia de idiomas, y decidió dedicarse a la ciencia cristiana. Ella fue cuando anunció o pidió ser anunciada en las revistas El Journal y El Heraldo, como practicista de la ciencia cristiana. Ya en 1998, Leide estaba dedicada a tiempo completo a la práctica de ciencia cristiana. Y fue en el 2009 cuando se graduó de maestra de la ciencia cristiana. Ella se mudó a Boston, el área de Massachusetts, donde está la iglesia madre, porque trabajó durante 14 años para la sociedad de publicaciones, la sociedad de editora de la ciencia cristiana. Y sus últimos seis años en este departamento fue la jefe de redacción de El Heraldo, que casi todos conocen, una publicación que se publica regularmente en unos 14 idiomas. A Leide le encanta viajar y le encanta mucho conocer otras culturas, aprender otros idiomas en todos sus viajes que hace a nivel de todo el mundo. Y hasta ahora ha conocido nada menos y nada más que más de 30 países, donde ella da conferencias en inglés, en español y también en el idioma portugués. La conferencia de hoy se titula Una vida con libertad, propósito y alegría. Y yo quisiera que le diéramos una calurosa bienvenida a Lady Leza. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bienvenidos. Me gustaría decir que me encanta la ciudad de Houston y para mí es un honor y una alegría muy grande estar acá nuevamente, después de muchos años, es la segunda vez que yo estoy acá en Houston. Y bueno, como Carlos dijo, yo fui gerente de redacción de la revista El Heraldo y cuando yo empecé, hace muchos años, yo empecé primeramente con la revista La Edición en Portugués. Y como La Edición en Portugués, así como La Español, también tenía una edición radial. Entonces yo era responsable por la edición radial de esta revista, también, ¿no? La revista y La Edición Radial. Y el programa de la radio era entonces transmitido todas las semanas en mi ciudad natal, allá en Brasil, en la ciudad de São Paulo. Y como yo siempre voy a visitar mi familia, a visitar mi iglesia, un día yo estaba parada, así, delante de la primera iglesia de São Paulo, esperando a alguien que llegara, y una persona vino a hablar conmigo y dijo, ¿eres Lady Lesa? ¿eres Lady? Y yo, sí, sí, soy yo. Y ella dijo, bueno, yo te oigo todas las semanas. Y ella me dijo, yo estaba muy mal de mi vida, yo tenía muchos problemas, era como si hubiera una nube muy oscura en mi vida. Y yo empecé a buscar algo en la radio para oír algo, y me encontré el programa de Lerando, y empecé a oírlo. Y fue interesante, como dijo ella, que después de oír el programa, como ella había dicho, oído, que Dios es amor, y que cada uno de nosotros somos los hijos y las hijas amados de Dios. Eso la tocó tan profundamente que ella nunca había pensado de esta manera. Entonces ella fue a su computadora, empezó a buscar que era ciencia cristiana, y encontró varias cosas, y encontró la dirección de la iglesia, y justo ahí, el primer día que ella se fue a la iglesia, yo estaba. Y ella, y la encantó. Bueno, yo les puedo decir que hoy, pasados algunos años, ella es un miembro muy activo de esta misma iglesia. Ella, su vida cambió por completo. Y ella me dijo que esta nube oscura que estaba, ahí que ella sentía, en su vida, desapareció por completo. Ella ya ha experimentado varias curaciones espirituales, y hoy su vida es muy diferente, y ella está muy alegre, y muy contenta en la iglesia. Es eso lo que la ciencia cristiana puede hacer para cada uno de nosotros. La ciencia cristiana puede traernos paz, alegría, tranquilidad, salud, y de verdad, enseñarnos cómo manejar a los problemas, cómo vivir de una manera que podamos sentir que sí tenemos fuerza, y que tenemos un propósito. Como Carlos ha dicho, nosotros estamos aquí hoy para hablar un poquito mejor, entender un poquito mejor, como yo trabajo con la curación espiritual hoy. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo es posible que hoy experimentemos curaciones espirituales, totalmente espirituales, como las que experimentaban las personas cuando conocieron a Cristo Jesús? Y yo espero de verdad que cada uno de ustedes hoy aquí puedan sentir la presencia sanadora del Cristo. La presencia sanadora que transforma nuestra vida para mejor, y que puede de verdad mostrarnos, enseñarnos una vida con libertad, una vida con un propósito, y una vida con mucha alegría, con mucha felicidad. Bueno, yo estoy hablando del Cristo, esta presencia sanadora, y esta presencia sanadora es la manifestación de Dios. Esto es el Cristo. Y vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos, pero me gustaría contarles otra historia. Cuando yo, como estoy, me dedico a la curación espiritual, cuando personas tienen problemas, ellas me llaman y piden para que yo ore por ellas. Y hay personas acá también en Houston, también hay practicistas de la ciencia cristiana, no solamente acá en Houston, como en varias ciudades de los Estados Unidos y en varias partes del mundo. Entonces, cuando las personas necesitan, también les llaman y piden ayuda o escriben un correo electrónico o algo así. Y, bueno, ¿cómo yo vivo en Massachusetts? Allá hay mucha nieve. Acá no hay mucha, ¿verdad? Entonces, pero allá en Massachusetts, en el norte, hay mucha nieve. Y una amiga mía, a ella le encanta la nieve, le encanta esquiar, y se fue un día con su familia a esquiar en una montaña. Bueno, ella es una persona que sabe esquiar y lo hace muy bien. Y ella venía bajando la montaña, y bueno, cuando uno baja la montaña no es tan despacio, ¿verdad? Y ella venía así, y de pronto ella no sabe por qué perdió su equilibrio. Y, ¿qué le pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Se cayó. Se cayó, ¿verdad? Se cayó. Ella se cayó. Y, bueno, cuando ella intentó pararse, no lo pudo. Y, bueno, entonces ella tuvo que ser llevada en los brazos hasta el coche. Y cuando estaba en el coche, ¿qué creen ustedes que hizo ella? Ah, muy bien, la llamó, me llamó. Porque ustedes saben, hoy día muchas personas tienen teléfonos celulares, ¿no? Entonces ella tomó su celular y me llamó. Yo voy a, no sé si se puede, si se hace eso mejor el sonido. No, no sé qué podemos hacer. ¿Haz de air conditioning eso? Ah, ok, perdón. Muy bien, entonces ella me llamó y empezamos a orar. Ahora, es interesante que en este libro, que se llama Ciencia y Salud con la llave de las escrituras, hay muchas ideas metafísicas, muchas ideas que nos ayudan constantemente. Y una idea que está acá, que me ayudó mucho en aquel momento y también ayudó a ella, es lo que dice Mary Baker Eddy, la autora de este libro, de que en el reino de Dios no hay accidentes. Bueno, podemos vivir en el reino de Dios acá, ahora mismo. Eso empecé yo a hablar con ella. Mira, la verdadera vida, ¿dónde estamos? Somos espirituales, somos imágenes semejanza de Dios y vivimos en el reino de los cielos ahora mismo. Y tú nunca has salido de los brazos de Dios. Claro, Dios no es un hombre, Dios no tiene brazos humanos como nosotros, pero es solo una metáfora para que entendamos que siempre somos cargados por Dios. Dios siempre nos da su mano sanadora, su mano que nos guía, que nos lleva hacia adelante a encontrar la paz, la tranquilidad y la salud. Bueno, ella tenía un dolor muy fuerte en la rodilla, pero después que hablamos, el dolor se fue. Y ella entonces siguió, llegó a su casa, pero todavía en su casa no podía caminar sola. Entonces ella tuvo que caminar con, ¿cómo se llama? Las muletas, gracias. Tuve que caminar con las muletas. Pero seguimos orando y una semana después ella ya podía caminar sin las muletas. Pero todavía sentía que no podía subir muy bien las escaleras o bajarlas, no estaba totalmente libre. Y muchas veces cuando ocurren cosas así, ¿qué es lo que uno hace? Orar o entonces, ella estaba orando, estaba orando conmigo. Pero como era algo en la rodilla, era algo en los huesos. Ella entonces dijo, bueno, a algunas personas le hablaron y ella se fue al médico. Y en el médico, ¿qué hace el médico? ¿Saca qué cosa? Unas radiografías. Muy bien, entonces el médico sacó la radiografía. Cuando el médico sacó la radiografía, la miró y dijo, mira, lo siento informarte, pero si tú no haces una operación, no vas a poder caminar normalmente, nadar o bailar o hacer nada de eso. ¿Cuándo quieres tú hacer la operación? Y ella se quedó así y dijo, bueno, déjame pensar un poquito, después yo le llamo. Ella volvió nuevamente a su coche. ¿Qué creen ustedes que ella hizo cuando llegó al coche? Le llamó nuevamente. Me contó toda la historia. Bueno, yo como practicista de la ciencia cristiana, jamás doy consejos o digo a una persona qué hacer. Pero en mi profesión, yo de verdad oro con la persona para que ella pueda oír directamente de Dios qué es lo que tiene que hacer. Porque cada uno de nosotros tiene una conexión directa con Dios. Y eso hicimos. Oramos y entonces vino a ella que ella podía confiar totalmente en el tratamiento por la ciencia cristiana, solamente por la oración. Bueno, un tiempo después, ella se sintió muy bien. Y hoy día, si ustedes hablan con ella, ella mira sus rodillas y ni se acuerda cuál fue la rodilla en la cual tuvo el problema. La curación fue tan completa que hoy ella puede nadar, bailar, esquiar, hacer todas las cosas que el médico dijo que ella no iba a poder hacerlas. Eso es lo que hace esta presencia sanadora del Cristo. Que de verdad viene, cambia nuestro pensamiento y por consecuencia cambia nuestra vida y cambia nuestro cuerpo. Mi amiga me dijo que este tiempo por el cual estuvimos orando fue una revelación para ella. Ella aprendió a vivir de manera diferente, a pensar diferente, a mirar la vida con otra perspectiva, una perspectiva metafísica. ¿Y qué es metafísica? ¿Qué quiere decir metafísica la palabra? Fuera de la física, ¿no? Algo que viene mucho más allá de lo físico, de lo que se ven los ojos humanos. Y es por eso que estamos aquí, para saber justo cómo podemos y cómo es posible que vivamos, aunque humanamente, pero que pensemos y tengamos una comprensión alén de lo físico, una comprensión metafísica espiritual. A mí me gusta también pensar lo siguiente. A veces eso puede parecer muy complicado. ¿Cómo vamos a hacer eso, verdad? ¿Cómo es posible vivir humanamente pero pensar metafísicamente? Y me gusta dar un ejemplo. Hoy día muchos de nosotros tenemos celulares, ¿verdad? Entonces, pero un celular sin batería, ¿sirve de algo? No sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos cargarlo. Entonces, para cargarlo necesitamos ¿qué? El cordón, una conexión, un cable. Ok, pero si tenemos el celular y el cable, ¿sirve de algo? ¿Solo así? No. O sea, tenemos el celular, tenemos el cable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajá. Tenemos que buscar la electricidad y dónde conectarlo. Bueno, ¿cuándo lo conectamos? ¿Tenemos alguna duda si el celular va o no cargar? Uno ni piensa en eso, ¿verdad? Uno ni piensa. Uno pone ahí y sabe. Uno tiene que saber todas las leyes de física que traen por no sé dónde, la electricidad hasta el enchufe. ¿Uno tiene que saber todo eso? No. Pero uno confía. Y uno está tranquilo. Uno pone ahí y sigue. Bueno, yo les digo una cosa. Para mí, me gusta comparar nosotros a un celular, la ciencia cristiana a un cable y el enchufe a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sin un cable no sabemos cómo enchufarnos. Y sin un enchufe no podemos revigorarnos, no podemos tener la energía. Podemos pensar, sí, que Dios es la fuente de toda la inteligencia, la fuente de toda la armonía, la fuente de salud, la fuente de alegría. Y cuando nosotros nos conectamos a esta fuente, nosotros nos renovamos, nos recargamos. Y lo que es de malo se va. Y lo que es bueno viene a nuestra conciencia, totalmente a nuestra conciencia. ¿Y por qué yo he dicho a ustedes que para mí la ciencia cristiana es como este cable que nos ayuda a enchufar? Por dos cosas. Primero, porque la ciencia cristiana explica la metafísica cristiana. O sea, la ciencia cristiana está totalmente basada en la Biblia. Pero, ¿cuándo fue escrita la Biblia? ¿Saben ustedes? Ah, tantos miles de años, ¿verdad? Bueno, tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito hace 3.600 años, casi 4.000 años. Y después el Nuevo Testamento, cuando vino a Jesús, ¿no? Y que es más o menos seis años antes del año cero. Y los Nuevos Testamentos fueron escritos hasta los años 60 o 90 después de la resurrección de Cristo, de Jesucristo, sí, de la crucifixión y ascensión y resurrección de Jesucristo. Entonces, la Biblia tiene un lenguaje que es muy simbólico. Un lenguaje que, de la manera que fue escrita, tiene mucho que ver con la época. Pero, ¿para qué podemos hacer la Biblia actual y las enseñanzas de la Biblia, entenderlas y practicarlas? Necesitamos verla y leerla con estos ojos de la metafísica cristiana, con la percepción espiritual, con la comprensión espiritual y entender los símbolos que hay tantos en la Biblia que nos dicen más o menos cómo podemos vivir incluso hoy practicando estas enseñanzas, como estas enseñanzas son de verdad prácticas para hoy. Y podemos entonces encontrar un propósito, libertad mental, física, y podemos encontrar mucha felicidad y alegría. Bueno, la ciencia cristiana es una religión, bueno, estamos aquí en una iglesia, pero es mucho más que eso. Y para mí, la ciencia cristiana es una religión en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, el español es una lengua que viene del latín. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra religión originalmente del latín? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? Ah, muy bien, mira, vamos a las raíces. Bueno, como Carlos dijo, yo estudié lenguas, entonces las lenguas me gustan mucho. La palabra religión viene del latín religare. Re es un prefijo que, por ejemplo, podemos decir reeditar, reconectar. No, re, ¿qué quiere decir qué? Repetir. Nuevamente. Entonces, re es repetir, hacer algo nuevamente. Ligare quiere decir qué? Unir, conectar, como estábamos hablando antes. Entonces, si yo digo que la ciencia cristiana es una religión en el verdadero sentido de la palabra, entonces, ahora sabemos qué es la palabra, es reconectar, conectar nuevamente, ligar nuevamente. ¿Conectar nuevamente a qué? A la fuente, ¿a la fuente de qué? De energía, de inteligencia, de sabiduría. Lo que necesitamos saber es que nosotros podemos conectarnos y reconectarnos cuantas veces sean necesarias. Cualquier sea el problema que enfrentemos. Esta fuente de sabiduría, de salud, de inteligencia, de amor, está disponible para nosotros todo el tiempo. Por eso la ciencia cristiana es una religión en el verdadero sentido de la palabra. Hola, ¿cómo está? Y para ilustrar un poco eso y cómo la ciencia cristiana cambió mi vida, yo les voy a dar algunos ejemplos y algunos ejemplos personales. Cuando yo era muy pequeña, tenía mis cuatro, cinco, seis, siete años, así, ¿no? Porque mis hermanos solían siempre jugar conmigo. Lo que pasa es que yo soy la niña menor y mis hermanos son mucho mayores que yo. Y entonces, cuando yo nací, mi mamá no estaba pensando que iba a tener más hijos. Y ellos hacían muchos, bueno, estaban siempre ahí bromeando conmigo. Y ellos me decían, Lady, ah, tú fuiste encontrada en la basura. ¿Ya oyeron esto ustedes algún comentario? Sí, siempre pasa, ¿no? Pero, como yo soy un poquito diferente, mi piel es un poco diferente de ellos, mi pelo es un poco diferente, yo soy muy, tengo una manera de ser también diferente. Yo de niñita, yo creo que era muy ingenua, yo los creía. Y yo me quedaba pensando, pero en la basura, ¿cómo he podido yo respirar? Y me preguntaba estas cosas. Además de eso, ¿cómo es una basura? ¿Qué es lo que botamos en la basura? Desechos, ¿verdad? ¿Qué más? Y que, si uno piensa en basura, uno piensa en qué cosa? ¿Cómo? Podredumbre, ¿no? Las cosas que no queremos. Y es exactamente así que yo me sentía. Algo que nadie me quería, por eso me habían botado ahí en la basura. Algo que no servía para nada, algo podrido, que no sirve para nada. Así me sentía yo. ¿Es algo bueno? No. Bueno, yo me quedaba con eso pensando, solo pensando. Y no llegué a preguntar a mi mamá. Porque cuando yo tenía ocho años, mi mamá se quedó enferma. Y de mis ocho a diez años, mi mamá estuvo muy enferma. Y solo se quedaba de la casa al hospital y volvía a la casa. Entonces, yo no he tenido tiempo de preguntar a ella. Cuando yo tenía diez años, ella falleció. Y ustedes saben que cuando una persona fallece, así, varios parientes vienen a la casa, ¿verdad? Vienen a visitar, vienen a hablar y todo eso. Y parientes, amigos, venían a nuestra casa a visitarnos. Y ellos decían, ah, yo siempre me quedaba así en rinconcito, siempre calladita, pero siempre, como yo digo hoy, siempre con mis antenitas prendidas. Y ellos decían, ah, Lourdes, que era el nombre de mi mamá. Lourdes empezó a quedarse enferma después que Leide nació. Lourdes empezó a quedarse enferma después que Leide nació. Yo oí esta historia varias veces. ¿Cómo? Otro trauma. Otro trauma. Entonces, imagínense. Primero yo ya me sentía una basura, ¿no? Después, ¿cómo me he sentido después de estos comentarios? Que seguramente nadie lo hizo por... Sí, nadie quiso lastimarme, pero no se daban cuenta. Pero ¿cómo me sentí yo? ¿Qué creen ustedes? Culpabilidad. Yo me sentí culpable. Yo me sentía con una carga de que si yo no hubiera nacido, mi mamá no se hubiera muerto. Así pensaba yo. Y yo no he tenido cómo hablar. Y yo creo, yo creo no, yo estoy segura, que nadie supo, nadie se dio cuenta. Solo uno de mis hermanos a veces me veía llorando y así batía en la puerta, pero yo no le contestaba y solo eso. Pero nadie, en la escuela, por ejemplo, yo era excelente alumna, sacaba buenas notas, ayudaba a mis amigos, nadie se daba cuenta de mi sufrimiento y de mi, de verdad, depresión y carga. Y yo sufrí hasta los principios de mi juventud. Siempre con este sentimiento de carga. Pero cuando yo tenía 12 años, mi maestra de piano me invitó para conocer la Escuela Dominical de la Ciencia Cristiana. Y ella me dio incluso un heraldo y me dijo, ¿por qué no lees esta revista? Es tan buena. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Y yo me fui. Bueno, a mi papá siempre le gustó mucho la iglesia, entonces yo ya tenía este amor a Dios y esta curiosidad para saber un poco más de Dios. Entonces yo me iba solita a la Escuela Dominical. Brasil era muy diferente cuando yo era pequeña de lo que es hoy, la ciudad de San Pablo también, pero yo tomaba un ómnibus y me tardaba una hora para llegar a la Escuela Dominical, pero me iba todos los domingos. Allá me dieron estos dos libros, el Ciencia y Salud de Mary B. Greedy y la Biblia. Y el maestro me enseñó algo. Él me dijo que yo podía leer estos dos libros todos los días, porque hay algo que se llama la lección bíblica. Y yo aprendí la lección bíblica y la estudiaba mucho. Y eso cambió mi manera de pensar. Yo también aprendí ahí en la Escuela Dominical la diferencia entre Cristo y Jesús. Yo aprendí que Jesús sí fue, como dice la Biblia, el Hijo de Dios, que vino acá para demostrar la vida eterna, que vino para traernos la enseñanza, que vino para abrir los ojos de las personas en aquel momento y hoy todavía, de que la curación espiritual es posible, de que la vida es eterna. Y el Cristo es la manifestación de Dios, que Jesús demostró de la mejor manera. Por eso, la palabra Cristo es sinónimo de la palabra Mesías. Son solo palabras que vienen de diferentes lenguas, pero quieren decir la misma cosa, el prometido. Entonces, Cristo está presente y puede estar presente con nosotros aquí, ahora mismo. Y lo que me encanta de lo que dice Mary B. Greedy es que el Cristo es la divina manifestación de Dios, que viene a la carne para destruir el error encarnado, para quitar de nuestra mente pensamientos malos, para quitar de nuestro cuerpo dolores, enfermedades, para quitar problemas de nuestra vida. Porque saben ustedes una cosa, Dios no quiere que suframos. Dios no nos envía enfermedades o problemas. Yo estaba en la Universidad de Houston estos días, porque di conferencias allá también, y estaba hablando con un muchacho que está estudiando la Biblia, pero él dijo que él no estaba mucho de acuerdo con varias cosas que decía la Biblia. Y yo le expliqué una cosa que es muy interesante, porque muchos no saben de eso. Como la Biblia es tan grande y fue escrita por varias personas, claro que es una interpretación. Muchos interpretaron y sintieron y escribieron de lo que comprendían en el momento. Pero cuando uno lee la Biblia del principio hasta el fin, uno ve como la comprensión de Dios se va cambiando, se va depurando. Al principio creían las personas, los judíos, que Dios era malo, que Dios enviaba guerras, que Dios, si algo malo pasaba, Dios está con rabia de alguien, Dios está ahí, bueno, no muy contento con nosotros. Pero Isaías, por ejemplo, fue un profeta que nos enseñó que Dios es luz. Dios, mira qué cosa más linda, reconocer que Dios es luz. ¿Hay oscuridad donde hay luz? No, no lo hay. Por eso, conocer a Dios como luz nos trae claridad, sabiduría. Podemos saber dónde nos vamos. Y después, en el Nuevo Testamento, de verdad vemos Dios como amor. Y eso fue muy importante para mí, conocer que Dios es amor. Reconocer esta, como yo estaba aprendiendo en la escuela dominical, la diferencia entre Jesús y Cristo, reconocer que el Cristo estaba siempre conmigo y que Dios era amor, me ayudó en varias cosas. Me ayudó a cambiar y a sentir la presencia de Dios constantemente. Y me protegió por varias veces. Yo, la primera vez que yo empecé a pensar en cometer suicidio, yo tenía 11 años. Y varias veces me venía la idea de cómo hacerlo, pero me venía una cosita que me sacaba del camino. Y hoy yo sé que lo que me salvó de verdad fue el amor. Pero en aquel momento yo no me daba cuenta. Y yo les voy a contar una experiencia que yo he tenido para que ustedes se den cuenta cómo el amor nos habla, cómo Dios que es amor habla a cada uno de nosotros. Y cómo nosotros podemos oír y entender. Porque el amor nos habla de una manera en la cual podemos entender. La Biblia también dice que Dios es como una voz callada y suave. Que Dios es como esta voz dulce que viene a nosotros. Pero puede ser una voz, puede ser un sentimiento, puede ser una inspiración, puede ser una idea. A cada uno viene de una manera diferente. Pero me vino de una manera muy importante cuando yo tenía, como Carlos dijo, yo tenía mi escuela de lenguas. Y una de las veces yo me fui a una conferencia, a un encuentro de profesores de alemán en Alemania. Y fui con cuatro amigas. Y antes decidimos hacer un recogido en Europa para conocer un poquito las ciudades. Bueno, cuando nosotros estábamos ahí en Budapest, en Budapest yo he tenido mi peor crisis. ¿Alguien aquí ya visitó Budapest? Bueno, es una ciudad muy linda, ahí en el medio de Europa. Y yo, bueno, mis amigas se quedaron disfrutando, conociendo la ciudad, pero yo me quedé llorando, me quedé, no hablaba con nadie. Fue una crisis tan horrible que yo no podía hablar. Ellas me hablaban y yo no contestaba. La única cosa que yo pensaba era, ¿cómo puedo hacer para quitar mi vida? Era la única cosa que me venía. Bueno, ellas hablaban conmigo, yo no contestaba. Y claro, seguramente ellas estaban preocupadas de lo que estaba pasando. Y un día, el tercer día que estábamos allí, una amiga vino y dijo, Lide, nos vamos a conocer un castillo. ¿Quiere venir con nosotras? Bueno, los castillos siempre me encantaron. Yo, desde niña, me gustaba leer, ¿no? Leer las historias, historias de castillo. Entonces, ¿qué uno piensa? ¿Qué piensan las niñas en historias así de castillos? ¿Qué quieren ustedes? Las princesas y los príncipes. Las princesas y los príncipes, ¿no? Y eso siempre me fascinó, la historia de las princesas y los príncipes. Y me fascina hasta hoy. Bueno, y entonces yo quise de verdad ir y yo he dicho, bueno, vamos allá a conocer el castillo. Nos fuimos y yo, como decimos en portugués, me fui callada y volví muda. O sea, no hablaba nada, ¿no? Pero cuando llegamos ahí, visitamos todo el castillo y después yo me salí. Y cuando yo salí, hay una vista muy linda porque este castillo está a muchos metros arriba del... ¿Cómo se fueron? En una montaña, ¿no? Entonces está aquí arriba y muy alto y abajo está el río, el río Danubio. Entonces, el castillo es muy lindo porque fue reformado varias veces, es del siglo XIII, es muy hermoso y uno ve toda la ciudad abajo. Pero, ¿cómo estaba mi pensamiento? Suicida. Entonces, yo estaba admirando la belleza ahí de la naturaleza y de la vista, ¿creen ustedes? No. ¿Qué estaba pensando yo? Estaba pensando desde... Eso, estaba pensando cómo iba a poder irme abajo. Pero, en esto, y como es un lugar turístico, había muchas personas, entonces yo me quedaba mirando para que no se quedara muy ahí, muy cerca y nadie me tentara recogerme. Y en eso llegó mi amiga y ella habló conmigo, habló, habló y yo solo pensaba, vete, vete. Yo estoy pensando cómo voy a botarme ahí, tú estás aquí. Y después, ella se fue y mientras yo estaba de verdad pensando cómo hacerlo, me vino el pensamiento, pero, Lady, ¿tú quieres de verdad hacer eso? Si tú te vas ahí, sí, tus amigas van a tener que buscar tu cuerpo, van a tener que transportarlo hasta Brasil. ¿Quieres hacer esto a tus amigas? Y yo pensé, oh, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y me fui. ¿Qué pensamiento es este? De amor, de Dios, ¿cómo? A los otros también. A los otros, el amor a los otros. Pero yo aprendí que es no solo un amor humano, porque eran solo amigas mías, o sea, ¿no? Pero es un amor que es especial, que es mucho más alto que cualquier relación humana. Y es un amor que me protegió a mí y que protegió a ellas. ¿Y qué amor es este? El amor de Dios y Dios mismo. Dios mismo hablando con nosotros. por eso yo les dije que si ustedes enfrentan cualquier problema que sea, hay que confiar que ustedes tienen la capacidad de oír a Dios. Que ustedes pueden oír esta vocecita callada y suave que habla directamente a la conciencia de ustedes para traer sanación, resolución, para traer algo de bueno. Esta vocecita nos habla constantemente y todos somos capaces de oírla. Yo las oí, ustedes también son capaces de oírla. Y muchos han oído. Mary Baker Eddy también la oyó varias veces, ella como descubridora y fundadora de la ciencia cristiana. Varias veces ella oyó esta vocecita de Dios. Una cosa que me llama mucho la atención es que desde niña ella también quería, tenía estas ganas de ayudar, de traer algo para disminuir el sufrimiento humano. Ella también sufrió por muchos años de una indigestión que era tan complicada y tan horrible que nadie, ningún médico en su época podía encontrar una solución. Entonces, por muchos años ella tuvo que estar en la cama, ella tuvo que dejar escuela por este problema. Y lo que pasa es que una vez vino un médico y le dijo bueno, vamos a intentar la dieta Graham. Esta dieta Graham, ¿saben ustedes qué es? una por día, un poquito de vegetales, solo vegetales cocidos, una fatiga de pan, solo una fatiga de pan y un vaso de agua. Una persona puede vivir mucho tiempo solo con eso. Bueno, ella, ella, eso, eso, y así mismo no se sanaba. Tenía problemas de indigestión solo con eso. Después dijo el médico, entonces vamos a quitar los vegetales, vamos a hacer solo el agua y el pan. Aún así, ella seguía con los problemas. Si ustedes leen aquí en este libro Ciencia y Salud, es interesante porque en la página 221, ella cuenta esta historia, pero lo que pasa es que ella cuenta en la tercera, en la tercera persona y muchos no se dan cuenta de que ella está hablando de ella misma, pero cuando uno lee las primeras ediciones de Ciencia y Salud, ella lo narró en primera persona y acá ella dice que ella pasó años, pasó muchos años hambriento y débil, casi en estado de inanición y finalmente decidió morir, habiendo agotado la pericia de los médicos. Eso fue antes de conocer la ciencia cristiana, pero lo que pasó es que ella dice después, en este punto la ciencia cristiana lo salvó, aunque esté en la tercera persona y esté en masculino, es ella misma, ok, ella solo después resolvió no escribir en primera persona, pero es ella y ahora goza de perfecta salud sin vestigio alguno del antiguo padecimiento. Entonces, ella se sanó por completo e hizo varias y varias sanaciones. Hay un libro, yo tengo aquí la versión en inglés, pero hay un libro que está en español que dice una sanadora cristiana, creo que es el tema, el título en español, y una vida totalmente dedicada a la curación y acá hay centenas de curaciones que ella hizo, que están documentadas y esto es una verdadera inspiración. Si ustedes quieren saber un poquito más de curaciones y cómo estas curaciones son posibles, yo les recomiendo de verdad este libro. Mary B. Greedy también tuvo algo que para mí es muy importante, porque hoy día estamos hablando de cómo podemos tener una vida con libertad, con propósito y con alegría. Y un hombre que la conoció en el año 1870, cuando ella ya había conocido y descubierto la ciencia cristiana, su nombre es Samuel Putman, él dijo, Bancraft, Samuel Bancraft Putman, él dijo que Mary Baker Eddy nunca perdió su meta, su propósito de vista, nunca perdió, se dice eso en español, perder de vista, entonces nunca perdió de vista su propósito y eso nos ayuda, porque yo digo que cuando nosotros escuchamos, estábamos hablando de la voz callada y suave, de esta vocecita linda de Dios, el amor de Dios que nos habla nuestra conciencia, si nosotros abrimos nuestro corazón para oír esta voz, podemos saber cuál es el propósito de Dios, y Dios, yo les garantizo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí y un propósito diferente y a veces puede ser que nuestra vida puede cambiar, en mi caso, ustedes han visto que yo he tenido ya varias profesiones y hoy estoy aquí con otra profesión, pero ¿qué es eso? porque yo estoy oyendo siempre a Dios para hacer lo que Dios quiere que yo haga y eso me deja feliz, me deja saludable y me deja bien, y diciendo de saludable, yo necesito decirles que cuando estábamos ahí hablando del castillo, ¿se acuerdan ustedes que yo he dicho de Budapest que yo tenía, he tenido la peor crisis? allá en aquel momento yo quise cambiar mi vida, por primera vez yo he pedido ayuda para librarme de la depresión porque yo no quería más vivir en depresión, entonces, en aquellos años no había así celulares y celulares internacionales, pero cuando bajamos del castillo y llegamos abajo, yo busqué un teléfono público y con varias moneditas, yo tuve que cambiar monedas con varias monedas, yo llamé hasta Brasil para una practicista de la ciencia cristiana y yo he dicho a ella, por favor, ayúdame porque yo quiero sanarme, yo no quiero tener más estos problemas y ella, yo no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero yo me acuerdo hasta hoy el tono de su voz, su voz amorosa, cariñosa, el amor con el cual me habló y eso me tranquilizó y saben ustedes, las ganas de cometer suicidio en aquel momento se fueron totalmente y yo pude seguir, me fui a Leipzig, participé del congreso con mis amigas y fue un excelente viaje, pero como no he tenido la curación total después de aquel tratamiento, yo he decidido hacer un curso, un curso para saber un poco más de la curación espiritual porque hay maestros de la ciencia cristiana que enseñan cómo la curación es posible, entonces yo quise hacer eso, yo me fui a hacer un curso y yo estaba ahí en el curso y yo estaba hablando con mi maestra y yo le conté todo y he dicho, ah, sabe usted, yo no sé qué pasa conmigo porque yo estoy siempre muy triste y no me quiero y empecé a hablar todas esas cosas, ¿no? Y ella dijo, hmm, Leire, yo creo que tú eres egoísta y yo he dicho, ¿qué egoísta? Yo no, yo hago todo por los demás, yo soy muy amable, yo soy muy sencilla, yo soy siempre dispuesta, muy, ¿no? Quiero hacer para ayudar y entonces empezamos a hablar un poquito más. La palabra egoísta, en el sentido verdadero de la palabra, es alguien que está siempre lleno del ego, el ego humano, una persona que está siempre pensando en sí misma, que piensa que ella es qué? La única, eso, el centro de las atenciones, porque imagínense, yo no podía jamás hablar así delante de usted, delante de un público, yo pensaba que todos iban a mirarme. Eso es, por eso a veces tenemos que saber cómo mirar las cosas, porque parece una cosa, pero es otra. Yo pensaba que yo tenía que yo tenía una baja autoestima, que yo no me amaba, pero en verdad era como si fuera lo opuesto. Yo estaba dando mucho valor a mi persona, a mi cuerpo, a mi manera de ser. Entonces, esto cambió mi forma de pensar, pero otra cosa ella dijo así, Lady, ¿conoces tú los dos grandes mandamientos? ¿Ustedes conocen los dos grandes mandamientos? Sí, unos conocen, otros no. Bueno, tenemos los diez mandamientos que están en el Antiguo Testamento que nos dio Moisés y están en Éxodos 20, una de las veces que aparece en la Biblia. Pero Jesús, muchos años después, él, de una manera muy metafísica, porque para mí, Jesús de verdad fue el más grande metafísico cristiano que estuvo aquí y Mary Baker Eddy nos enseñó a entender eso, a ver eso. Jesús resumió los diez mandamientos en dos. ¿Cuál es el primero? Ah, muy bien, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No? Sí, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, todo tu alma, todo tu entendimiento. Y eso yo he dicho, ah, eso es muy fácil. porque yo siempre quise a Dios, yo siempre me fui a la iglesia, siempre hice cosas, yo he dicho, ah, eso es muy fácil. Y como dice ahí, amar a Dios de todo tu corazón, el corazón es una palabra muy importante en la Biblia. El corazón aparece, la palabra aparece más o menos 900 veces en la Biblia. Y el corazón es de verdad, en la Biblia, uno de los significados en la Biblia es el conocimiento natural. algo que viene naturalmente. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre, por favor? María. María, María, ¿has pensado mucho para decirme tu nombre? No, tú lo sabes, ¿verdad? Muy bien, ese es el conocimiento natural, tú no tienes ni que pensar, él viene, ¿no? Si yo pregunto a usted, ¿cuál es su dirección, por favor? La 278. Sí, pero usted la sabe, ¿verdad? Sí, la sabe y la viene así naturalmente. Esto es natural, es un conocimiento que ya está. El conocimiento del bien, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de lo que es bueno, ya está en nosotras, ya está en nuestro corazón, ya está en nuestro pensamiento. A veces tenemos solo que despertarlo. Bueno, entonces volviendo a los dos grandes mandamientos, el primero estaba muy bien, ¿el segundo cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¡Oh, oh! Yo ya había leído eso varias veces, pero cuando yo oí eso en aquel momento, fue como si yo hubiera tomado una ducha de agua fría. ¿Verdad? Por primera vez yo me di cuenta que ser delicado, gentil, ayudar, eso no es el verdadero amor. Para que uno ame al prójimo, uno tiene primero que amarse a quién? A uno mismo. Pero ¿será que yo voy a amar a mí misma como mi apariencia, como yo soy? ¿Es eso lo que amo? No lo es. ¿Qué es lo que tenemos que amar? El ser creado por Dios. Muchas gracias. El ser creado por Dios, que es totalmente espiritual, que no tiene edad, que no tiene sexo, que no tiene altura, es totalmente espiritual. Cuando empezamos a tener gratitud, por lo que somos espiritualmente, como creados por Dios, nuestra vida se cambia. Podemos, y cada uno de ustedes, yo les voy a dar una tarea para hoy, yo espero que hoy, cada uno de ustedes, pueda empezar a mirarse de una manera diferente, y preguntarse, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son las cualidades que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo yo de bueno para bendecir al prójimo, para bendecir a mí misma, mi familia y el prójimo? ¿Y cuáles son las cualidades que yo quiero expresar más o mejor? Yo hice eso, yo les garantizo que es algo muy bueno, porque yo pude entonces hacer una lista de dos lados, de cuáles eran las cualidades que yo estaba expresando y quería expresar mejor. ¿Cuáles eran las cualidades que yo no estaba expresando y quería expresar? ¿Y qué era lo que yo estaba sintiendo que no lo quería más? Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo quería estar triste y depresiva? No. ¿Y cómo creen ustedes hoy que estoy? ¿Estoy muy depresiva y muy triste? ¿No? Claro. Yo fui totalmente sanada de lo que muchos dicen que es casi imposible. Hay médicos, hay teóricos que dicen que la depresión no se sana. Hay varias, bueno, varias opiniones. Pero yo hoy tengo una vida de verdad que me dedico a los demás, pero yo me veo de una manera diferente y por eso puedo hacer todo para glorificar a Dios. Y es eso lo que cada uno de nosotros puede hacer. Eso nos ayuda. Fue eso también lo que hizo Mary Baker Eddy porque ella quiso dedicar su vida a ayudar al prójimo. Ella, cuando en el año 1870 y 2, 1872, ella escribió una carta pública diciendo, yo voy a escribir, yo voy a dejar todas mis actividades porque voy a escribir algo sobre moral y ciencia. Y ella escribió eso y lo publicó y ella se quedó del año 1872 hasta el año 1875 solo escribiendo este libro. Y cuando salió, salió como Ciencia y Salud con la llave de las escrituras. Bueno, ¿qué hace una llave? Abre la puerta. ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. En el principio, sí. El primer capítulo de la Biblia es el Génesis. Y la llave de las escrituras acá empieza con Génesis para que podamos entender Génesis de una perspectiva metafísica. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Ella tiene otro capítulo acá que dice cómo entender metafísicamente el capítulo Apocalipsis. Y además de eso, el otro capítulo que tiene para la llave de las escrituras es un glosario que ella explica cómo son las palabras en la Biblia y el significado metafísico de estas palabras. Y no podemos hablar de metafísica cristiana sin hablar del fundador de la metafísica cristiana que es quién? Jesús. Entonces, vamos a pensar solo en algunas cositas de Jesús. Cuando él tenía... Es interesante porque la Biblia nos dice puntos de Jesús, ¿verdad? Los evangelios empiezan con el nacimiento de Jesús, ¿no? Después, la última cosa cuando él tenía 12 años y después cuando él empieza su carrera de metafísico, de sanador, su carrera de... Cuando él empezó a sanar por tres años, cuando él tenía 30 años. Pero una cosa muy importante para mí es lo que dice cuando él tenía 12 años. Cuando él tenía 12 años, toda su familia se fue a Jerusalén. Estaban allá en Jerusalén que era muy importante. Todos siguen. Y entonces, él tenía 12 años. María, su mamá, y José, su papá, ya habían tenido otros hijos y estaban, fueron con muchos amigos allá. Y ellos fueron, visitaron y volvieron. ¿Cuándo volvieron? María se dio cuenta de algo, ¿verdad? Jesús no iba con ellos. Ella pensó, ¿dónde está mi hijo Jesús? ¿Qué hizo ella entonces? Se regresó. Volvió totalmente allá, a Jerusalén. Y siguió buscando a Jesús. ¿Ella encontró a Jesús o no? ¿Lo encontró a dónde? En el templo. ¿En el medio de quién? De los doctores. Los doctores de la ley. ¿Los doctores de la ley eran quién? ¿Hombres que conocían qué ley? ¿Qué ley eran estas? Las leyes del Antiguo Testamento. Estos doctores conocían tan bien la ley. Y Jesús estaba ahí hablando con ellos. ¿Y cuántos años tenía Jesús? Doce. Doce. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo nos dice la Biblia que se quedaron esos doctores de la ley? Asombrados. Asombrados. Encantados. ¡Ah! ¿Cómo sabe Jesús? ¿No? Un niño de doce años. Bueno. Después de eso, vino María. ¿No? Vino María. Y la Biblia nos dice que ella, claro, habló con Jesús. ¿No? Yo creo que una mamá iba a decir, ¿Pero qué estás haciendo tú aquí, hijo? Tú no sabes, fuimos allá y tú te quedaste aquí. ¿Verdad? ¿Cómo? Hasta de la oreja. Quizás hasta de la oreja, pero no lo sabemos. Pero ella de verdad preguntó, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué fue lo que contestó Jesús a los doce años? De los negocios de mi padre, no sabes. De los negocios de mi padre. Sí, mamá, tú no sabes. ¿Qué estoy yo aquí cuidando de los negocios de mi padre? ¿Pero era el padre José? No. No. ¿Qué padre es este? Celestial. El padre celestial, Dios. A los doce años, Jesús sabía su propósito. ¿Qué era? Cuidar de los negocios de su padre. ¿Quién se lo dijo? ¿Fue su mamá? No. ¿Quién se lo dijo? El padre, Dios, directamente a Jesús. Por eso yo les digo, oigan, no importa la edad, no importa lo que estamos haciendo, no importa la etapa de nuestra vida. Si tenemos cinco años, doce, treinta, cuarenta, setenta, Dios nos habla y Dios puede tener un propósito para nosotros en aquel momento. Hay que confiar que podemos oír, y lo vamos a oír, y bueno, Jesús entonces, él sabía su propósito y él siguió, él fue rabino, dice la Biblia. Entonces, hasta los treinta años él estuvo estudiando la Biblia, siguió estudiando. Y después hizo lo que hizo, él transformó, fundó una verdadera religión. ¿Por qué? Porque él nos ayudó a hacer ¿qué cosa? A reconectar con la pureza de la creación de Dios, con la simplicidad de la creación de Dios. Por eso, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y vamos a oírlos, y vamos a saber que este propósito es bueno, que este propósito es para que podamos vivir no solamente nosotros bien, pero vamos a glorificar a Dios y vamos a bendecir a la humanidad y a nuestros familiares, a todos que estén con nosotros. Nuestra misión es bendecir. La manera como bendecimos es que puede cambiarse un poquito, pero cada uno puede tener su manera y encontrar su manera y su propósito para bendecir. Y cuando hablamos con el Padre y decimos, Padre, yo estoy aquí, úsame, yo quiero servirte, yo no sé qué hacer, cuál es mi propósito. Si uno se calla, si uno elimina el temor, la duda, los porqués o los ojalá qué, si uno saca todo eso, uno puede oír directamente lo que Dios quiere. Y uno puede sentirse bendecido y uno puede sentirse sanado. Bueno, nosotros estuvimos aquí y como hemos hablado al principio, el tema de mi charla es una vida con libertad, con propósito y con alegría. Vamos a ver, ¿creen ustedes que yo logré libertad en mi vida? ¿Qué tipo de libertad? Espiritual. La libertad, porque antes cuando yo tenía todos esos malos pensamientos, yo estaba como si fuera encuadrada, ¿sí? Como si estuviera en una prisión, era una prisión mental. Pero yo me libré de eso. Y Jesús, ¿fue Jesús, Jesús encontró alguna libertad? Por ejemplo, a los doce años, ¿él pudo demostrar a los doce años que él era libre? Sí, siempre fue libre. Pero él demostró, incluso su mamá, y vio como él era libre. Y todo que Jesús hijo tuvo un propósito, incluso la crucifixión, porque él probó que no hay muerte. Entonces, él nos trajo la libertad, incluso de cualquier temor de la muerte. Porque no hay muerte, porque vivimos eternamente. Y Mary Baker Eddy, ¿y ella estuvo libre? ¿Ella se libró de algo? Sí, ella se libró de esta enfermedad que yo he dicho a ustedes, de lo que tenía en su estómago. Y ella pudo demostrar un movimiento, la fundación de un movimiento que hoy es internacional y está en más de 180 países. Pero yo, Mary Baker Eddy y Jesús, teníamos nuestro propósito siempre adelante. Yo lo tengo todavía, siempre, que es bendecir, que es demostrar a Dios. Este es mi propósito. Yo me gustaría que ustedes pensaran en eso también, otra tarea. Que ustedes pensaran en este propósito que Dios tiene. Y cómo pueden ustedes mantenerlo siempre ahí adelante de sus ojos. Porque cuando uno mantiene el propósito siempre adelante de sus ojos, es como tener trillos. Por ejemplo, el tren que está en los trillos, ¿él va a llegar a su destino o no? Sí, va a llegar. Por eso, cuando mantenemos nuestro propósito siempre adelante de nuestros ojos, es como si estuviéramos en trillos. Y Dios nos da fuerza y nos lleva hacia adelante para que podamos demostrar nuestro propósito. Y la alegría. Ustedes vieron que yo me sané de la depresión. Ustedes vieron que Jesús ayudó a cambiar el mundo. Y Mary Baker Eddy con su trabajo pudo escribir el libro y traer alegría, libertad a muchas personas. Y así en varios idiomas y en varios países. Por eso, ahora es la vez de ustedes. Ustedes pueden encontrar una vida con el verdadero propósito que Dios tiene para ustedes. Con la libertad espiritual y con mucha alegría. Y con la alegría me gustaría decirles lo siguiente. Mary Baker Eddy escribió aquí en su libro. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad. Y la felicidad se lograría más fácilmente. Y estaría más segura en nuestro poder si la buscara en el alma. ¿Y qué es el alma aquí? Dios. Es Dios. Mary Baker Eddy, para los que están visitándonos hoy por primera vez. Mary Baker Eddy en la página 465 define a Dios. Y ella dice, Dios es mente, espíritu, alma, principio, vida, verdad, amor. Incorporios, entonces no tiene ningún cuerpo, porque es espíritu. Divino, supremo e infinito. Y otra cosa que es importante. Si algo ha pasado en la vida de ustedes, antes, quizás ustedes pueden tener quizás algún trauma como yo tenía. O conocen a alguien que ha tenido algún trauma. O quizás alguna persona les dijo algo y ustedes todavía tienen un amago, un resentimiento ahí en el corazón. O quizás hayan hecho una cosita que no les gustó en el pasado y todavía está ahí hablando, hablando a la conciencia. Bueno, cualquier cosa que no sea buena. O una enfermedad. Porque no tenemos que acostumbrarnos a problemas. Podemos librarnos de los problemas. ¿Y cómo hacerlo? A mí me gusta mucho la playa. ¿Ustedes también les gusta la playa? Sí. La playa es linda, ¿verdad? Cuando hay un día de verano y nos vamos a la playa. ¿Y ustedes han escrito ya algo en la arena, así en la playa? Es bueno también hacerlo, ¿no? Cuando lo hacemos y escribimos algo en la arena, en la playa, y viene una ola, viene una ola, la ola viene y después se va. ¿Qué pasa con lo que estaba ahí en la...? Se borra todo, ¿verdad? Bueno, yo les digo que así pasa con el Cristo. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra conciencia y dejamos el Cristo entrar, ya hemos aprendido que el Cristo es la presencia sanadora de Dios en nuestra vida. El Cristo viene y lleva todo lo de malo que hubo, todo lo que estaba escrito en la arena. El Cristo lo borra. Y estamos listos para empezar la vida nuevamente. Por eso, vamos a saber que tenemos el derecho y podemos empezar nuestra vida bien a cualquier momento. Y una vida con libertad, con propósito y con mucha alegría. Entonces, muchísimas gracias por venir hoy y fue un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo estoy aquí, puedo hablar con ustedes y fue un gusto tenerles. Gracias. 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 Gracias.